Fuego Fuego Mafio Flow Fender Ella quiere mambo para bailar Ella toma el mambo para gozar Me gusta como tú muevese pum pum Pa' acá está zoom, pum pa' acá está zoom, pum Ella quiere mambo para bailar Pero hay mambo para gozar Me gusta como tú muevese pum pum Pa' acá está zoom, pum pa' acá está zoom, pum Después del party, después del party Nos vamos pa' la hotel party Hay mucha mami, mucha mari En Miami mucho money, en Miami fast life Porque aquí no se duerme, en Miami Yo se ve que yo se fielo, con los dos Y yo hago lo que quiero, me la paso viajando El mundo entero, que en aviones privadas Comiendo bueno, yeah, yeah, yeah Que traiga mi bebida Enseguida que estoy celebrando la vida El lindo ver a todo el mundo con las manos arriba El bonito está con su gente cuando están activas Este mambo da vida No, no, no 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 No, 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 no You gotta tell me No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Es que estamos puestos pa'l jangueo Ya arrancamos este meneo Este parisita bueno Vamos a bailar Vamos puestos pa'l jangueo Ya arrancamos este meneo Este parisita bueno Vamos a bailar Es que el party ya comenzó Y la gente se aceleró Con su trato en la mano Todo el mundo se saca todo Vamos dale mami Que esta noche es party Y te voy a probar contigo Me voy a rascar Con mi música en tu bocina Un trago de que me se ola Aunque ande con mis amigas Conmigo ve que tú te vas Quiero llenarte de placer Y ver el amanecer Contigo mujer Despertame en un hotel Vamos al suite Internacional Tenemos la fuerza Internacional Tenemos la fuerza Internacional Internacional No, te logram Tengo mi voz aiii 중앙 Siné Niiup Internacional Información ¡Gracias! ¡Gracias a ti con Omar! ¡Oh, es muy interesante! ¡Oh, es muy interesante! ¡Gracias! Me tramo en calor, lleno de sudor Acarizo tu cuerpo con mucha pasión Cuando tú me bailas mesitas, mi amor Si quieres te llevo a otro sitio mejor ¡Muébelo mami! Yo sé que a ti te cita Y a ti te gusta eso, 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 eso ¡Muébelo mami! Yo sé que a ti te cita Y a ti te gusta eso, 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 eso New Flow I've been produciendo Oh yeah Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error, puro complejo de Quijote Fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen un vacío Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón La reto a otro duelo y en la revancha Lloran Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Y como ven no soy un ángel con buena intuición Y como ven no soy un ángel con buena intuición Y como ven no soy un ángel con buena intuición Gracias.